Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux ¿Qué huele? ¿Qué rollo mis compitas? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy les vengo trayendo un videito bastante épico En el cual les enseñaré cómo obtener el nuevo ítem que Roblox acaba de lanzar Que Roblox nos acaba de regalar completamente gratuito Y que pues realmente está oculto, o sea, está oculto pero sí se puede conseguir En este caso chicos, pues vamos a enseñarles cómo hacer esto Espero y les guste mucho este video Ya saben gente que yo sé que muchos de ustedes no se enteran Ya que Roblox está lanzando cada tanto ítems nuevos Saca promo code, saca cosas regaladas El caso es de que muchos no se enteran debido a que Pues no están al tanto de las cosas que están pasando en Roblox O sea, en noticias y todo eso Ya saben chicos que para que no se pierdan todos estos ítems Lo único que tienen que hacer es gente suscribiéndose al canal Y activando las notificaciones Es todo lo que tienen que hacer gente Para hacer, o sea, no perderse los nuevos ítems Y hablando de ítems gente Si ahorita tú le das like a este video Te suscribes y activas las notificaciones Te vas a los comentarios y comenta no sé, algo positivo El signo de más y tu nombre de Roblox Yo les voy a estar mandando Robux Así que chicos, pues hagan esos pasos Ya saben que yo tengo un grupo chicos Donde pues hay muchísima gente Muchísimos suscriptores Y ustedes pues simplemente al unirse Van a poder recibir pues ganancias Ya que pues yo, este grupo es un grupo de venta Miren, vamos a mandarle a este suscriptor Que acabo de agarrar el comentario ahí Si está, si está, genial, genial Y pues como pueden ver ahí le mandamos Robux Felicidades Colum, felicidades Y voy a estar mandando Robux a todos chicos Los que vayan y dejen su like en este video O sea, deja tu like en este video ahorita mismo Y te voy a mandar Robux Así que pues que no se te olvide Meterte al grupo y obviamente Como te digo, suscribirte Y activar las notificaciones Bueno chicos, y nada más comentar Antes de todo, antes de conseguir este nuevo ítem Pues quería hacer como algo introductorio Debido a que yo en un anterior video Les expliqué Que un ítem nuevo Acaba de ser agregado a Roblox El código que se llama Goodlike Goodlike El cual es este ítem gente Y pues nada Ya Roblox acaba de hablar Sobre este ítem Y quería informarles gente Este ítem Tú te lo vas a poder ganar Si Te encuentras A un desarrollador O sea, es como un moderador de Roblox Una persona que trabaja en Roblox En la calle La verdad no sé Aún no han dado detalles Si van a tener una camisa especial O sea, van a Van a, no sé Van a estarlo regalando por No sé Tres meses Y esos tres meses Cuando salgan Los moderadores O trabajadores de Roblox Van a salir con camisas Las cuales Nosotros vamos a poder distinguirlos Por las calles Y si tú te lo encuentras Pues le puedes pedir el código Ellos te van a dar un código Y tú lo vas a poder canjear Aún no lo sabemos gente Cómo va a estar Bien, 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 bien Esa dinámica Algo así han explicado El caso chicos Es de que yo tengo pensado Como yo tengo muchos amigos Muchos suscriptores Que están Pues la verdad En todo el mundo Pues me gustaría Conseguirles chicos Que ellos me ayudaran A conseguir Estos códigos Y yo regalarlos A los suscriptores O sea Hacer Como Pasárselos a todos los suscriptores Porque sí que es cierto chicos De que esto no va a estar En todos los países Puede ser de que Se presenta en México Pero puede ser que también La gente de Perú La gente de Colombia De Argentina No tengan Pues estos beneficios Eso se me hace un poco injusto En ciertos Estados O sea Países No sé Se me hace injusto chicos Ya que Pues Jugadores de Roblox Somos todos Y todos tenemos derecho De tener estos ítems Que la verdad Está muy legendario Ya que es una cadena de oro Con un Así se ve como tipo Requetonero Acá bien perrón Pero bueno chicos Además de otras cosas Pues sí Para la gente que no sepa Próximamente Ya se vienen las épocas De los carnavales Y van a lanzar Esta Como máscara Que muy posiblemente Este gratis gente O sea Por un evento Ya que ya saben Que a Roblox les encanta Por ejemplo Cuando es Halloween Siempre en los eventos importantes Siempre están Regalando cosas Así que pues Se vienen cositas Bastante épicas Y además Estos ítems Pues Aún no sabemos nada chicos Aún no sabemos nada Pues ahora sí Vamos a comenzar con esto Gente Todos los que estén viendo este video En la descripción Justamente en el primer link Y también en los comentarios O sea Les voy a dejar un comentario fijado Ahí con el link De esta página En la cual Les enseñará O sea Además chicos De que los va a mandar Directamente Al artículo Donde están los promo codes Que ahorita están funcionando En febrero 2020 Que aprovechen chicos En serio Yo en este caso Ya grabé el video Mañana se va a subir De estos promo codes Pero 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 Antes que nada gente Les quería comentar De que ustedes Se van a venir para acá Y le van a dar click Justamente aquí En free to Se les va a abrir Una pestaña nueva Con este ítem chicos Que para la gente Que no sepa Pues Es el ítem Que se acaba de poner Ahorita mismo chicos Está bastante genial Es una gorra De free to Aún no sabemos Pues en si Pues es Es como el El día del internet O algo así La verdad Está Está genial Y pues la verdad Ayuda mucho chicos Tener estos tipos de ítems Porque si de repente Te compras una camisa azul O una O una playera Anaranjada Te sirve bastante En el outfit Gente Así que Bueno me voy a poner esta Y vamos a ver Como se mire La verdad es que las cachuchas Me gustan mucho Aquí en Roblox Se los quería compartir La verdad Está súper épico Gente vayan a canjearla Porque ya saben chicos Que hay ítems Que se ponen después de paga Así que yo les recomiendo chicos Como este es un ítem Un poco Bastante limitado Que no es común Les recomiendo Miren Me miro bien pro Me miro bien pro Madre mía Miren está bugueado por acá Pero bueno chicos Ahí se las dejo en la descripción La página En serio Ayúdenme visitándola Ya saben que esta página Es patrocinadora del canal Y si la apoyan chicos La verdad Se los agradecería mucho Ya que Sube bastantes cosas Además O sea Sube Promo codes De los diferentes juegos Ya saben que también Hay codes En ninja Legends Y todos esos Pues están aquí también De los más actualizados Suben tutoriales De todo De todo La verdad es que me encanta Esta página Como obtener Puesto de limonada En Adobe Y demás Entonces se los encargo Ahí Entren todos a la página Que la tienen En la descripción Es una página Bastante buena Y pues en sí En pocas palabras Es como una tipo revista Chicos Es una revista online De videojuegos De tecnología Y la verdad es que me gusta Mucho gente Y se las recomiendo siempre Porque la verdad es una página Bastante épica Y educativa Así que ahí se las dejo Gente Y pues nada Yo me despido chicos Ya saben que estén pendientes Suscríbanse Para no perderse Las cosas nuevas Que se vienen Ya que yo Cada vez que O sea Roblox Ya saben Nos sorprende cada día Cada vez que salga Una cosa nueva Yo se las voy a estar trayendo Y pues Esperemos que próximamente Ya se vengan los eventos Que se vengan todas las cosas nuevas Chicos Como ya saben Estamos ahí Aquí listos Para traerles todas las noticias Y por nada chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Chaito Chaito